Tenemos un nuevo ticket de ensueño SR por el lanzamiento de ARK5, así que hoy les voy a decir mis recomendaciones para gastar ese ticket. Hola, ¿qué tal? Sonora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y así como los demás tickets, vamos a decir las mejores formas de gastar el ticket de ensueño SR, el nuevo. Este esta vez llega hasta la caja número 37, así que a partir de aquí para abajo pueden agarrar cualquier carta SR que ustedes quieran. Primero como siempre les digo mis recomendaciones generales, les recomiendo siempre checar las cajas porque así ustedes pueden ver si realmente les conviene agarrarlo con ticket o si les conviene más comprar la caja. Mi primer consejo como siempre es checate la fecha de caucidad, ya que acá siempre dan un año, entonces puedes guardarlo para que así, si ahorita no tienes algo en que gastarlo sí o sí, te lo puedas gastar luego en alguna cartita que complete tu deck, alguna carta que sea antigua pero que sea necesaria para un nuevo deck. Así te evitas la molestia de regresarte a viejas cajas. Luego como segundo consejo es si van a abrir Selection Box o si van a aprovechar las promociones de 50% de descuento en cajas viejas, les recomiendo primero hacerlo por si les sale dicha carta, pues ya no tienen que gastar su ticket en ella. Saben como siempre tengo mis recomendaciones de si conviene o no la Selection Box en el canal, links en la descripción. Luego como tercero siempre les recomiendo agarrar cartas que les puedan servir para cualquier deck, eso quiere decir cartas Staples, ejemplo, cartas del Extra Deck, cartas de Magia y Trampa, ya que así si te tocan tu deck vas a poder pasar dichas cartas al siguiente deck. Entonces tu ticket va a estar bien invertido. Pero en todo caso de que sí lo vayas a gastar en algún arquetipo o que ya tengas todas las cartas Staples y que ya nada más vayas por arquetipos, siempre te voy a recomendar gastarlo en tu última carta de dicho arquetipo. Así te evitas el problema de gastar en la caja y oh, qué sorpresa, me dieron más copias de la misma carta que ya había agarrado en lugar de otra carta que me hacía falta más. Entonces sí, siempre úsenlo para terminar. Y por último, chequen la utilidad de cada caja, lo que mencioné al principio, la razón por la que estamos aquí. Cada vez que digan, ah, quiero esta carta SR o UR, bueno, primero me meto a la caja a ver si me interesa alguna otra cosa de la caja y ver si realmente vale la pena mejor invertir en la caja o solamente sacar con tickets. Vale, y con eso ahora sí nos vamos a mis recomendaciones para este nuevo ticket. Le picamos, no lo dan y ahora sí canjear tickets. Vámonos hasta abajo. Y ticket por lanzamiento de ARK5. Aquí ya les dan unas muy buenas recomendaciones. Estas tres cartas son muy buenas y las vamos a estar mencionando en el video de otras maneras. Pero como siempre, les digo que pongan primero cajas. Cajas. Cajas es muy importante. No sé por qué siempre en los tickets UR nunca sale esta opción, pero bueno, a veces es por los días. Ya con esto ya filtran todas las cartas que no son de estructuras o cajas, todas las que son de eventos. Y ya con esto, ahora sí, pueden invertir bien sus tickets. Y siempre les recomiendo también poner fecha de publicidad y hacia abajo porque así ven las cartas más nuevas, las cartas más usables. Vale, entonces, como primer lugar, creo que aquí se lo llevan las trampas, la verdad. Primer lugar, la que ya está puesta, corta de karma, es la mejor carta que pueden agarrar en estos momentos. Ni siquiera sé dónde está, aquí está. Muy buena opción, destierras un monstruo, te crea cementerio para ti. En caso de que los péndulos se vuelvan muy usados, esta carta será la mejor para contrarrestarlos, ya que te quita el monstruo. O sea, no va a ir al extra deck. Y la caja de dónde viene, ya ahorita no se está usando, así que perfecto. Por cierto, si son de minicajas o si son de cajas grandes, no importa. Casi casi gastan lo mismo de gemas para conseguir una o la otra. Por eso que aquí no hacemos diferencia. Vale, la siguiente carta sería Unión de Superfuerza de Amigos, Body Force. Muy buena para hacer invocaciones extra. Si te la destruyen, puedes sacar otra copia. Entonces, siento que tiene mucho valor. Lo único, consideren la caja de dónde viene. Vienen en los ritual slips. Hay veces que se usan estos decks, entonces vale. También viene en la misma selection box que viene la lanza prohibida. Buena carta UR. Y el corte de karma, buena carta también SR. Y como dije, primero hablan selection box si es que les conviene más. Vale, y como tercer lugar, aquí nos vamos a una carta muy antigua. Que es el traicionero. Una muy buena carta de trampa. Por eso está limitada a dos. Se destruye dos monstruos del oponente. Bueno, puede ser también de los tuyos. Pero, preferencia, destruye dos del oponente. Prácticamente limpiando campo. Ya incluso la gente quiere que la banen, por lo buena que es. Pero lo pongo hasta el tercer lugar. Por el hecho de que ya está en promoción su caja. Y bueno, es una mini caja. Así que, en promedio, te gastas mil gemitas. Pero bueno, en caso de que te quieras ahorrar esas mil gemitas. Está esta opción. Y bueno, dije en promedio. A lo mucho vas a gastar dos mil gemas en sacar una copia de estas. Vale, y otras cartas a considerar de trampa. Serían, eh... Renacimiento poderoso. De vez en cuando se usa. Pero igual pueden usar el super fuerza de amigos. Aquí depende de cada quien. Esta lo bueno es que también te sube un nivel. Entonces, algunas jugadas es bueno eso. Y también tenemos la pared de irrupción. Lo único es que viene una caja medio decente. Donde vienen varias cartas útiles. Como también el escudo de ganador. O el calis prohibido. Así que por eso siempre recomiendo más abrir dicha caja. La caja de Servant of Kings. Pero bueno. Vámonos ahora a las cartas mágicas. La verdad es que aquí como Staples casi no hay ninguna tan buena. Estoy considerando Vórtice del Relámpago. Creo que esta va a ser de las mejores. Pero actualmente está en una caja que sí se está usando. De hecho está en el meta. Thing of Harpies para hacerte deck de arpías. Muy bueno. Entonces, pues mejor irte a la caja. Te armas arpías. Y al mismo tiempo sacas dicha carta. Y es que antes la mejor carta era el Hola Tornado. Pero desgraciadamente la carta ya está prohibida. Así que por el momento no podemos recomendarla. Si quieren un Hola Tornado. Si dicen no, sí, sí quiero el Hola Tornado. Guarden el ticket hasta que el Hola Tornado sea liberado. Y ahora sí. Cuando sea liberado ya cambian el ticket. Y en caso de que se vaya a caducar. Y el Hola Tornado no sea liberado. Pues bueno. Ahora sí agarran cualquier otra cosa de las recomendaciones. Vale. Entonces, por eso es que de una vez ya me voy a cosas que no son staples. Cosas que son más de arquetipo. Porque si no, estaría recomendando cosas como ofrendas a los condenados. Que sí, puede ser decente. O también corriente concentrada. Bueno, esta sí la recomendaría. Pero igual viene una caja que ya está en promoción. Y que la caja está decente para armarte decks. Como lo son los Six Samurais precisamente. Pues aunque no sea un deck competitivo. Te sirve para farmeos. Te sirve para muchas cosas. Vale, por eso me voy ya a arquetipos. Un ejemplo son las Arpías. Pueden sacar ya sea el territorio de Arpías. Aunque nada más necesites una sola copia. O también tenemos el Nido de la Golondrina. Esta sí creo que es más importante sacarla con los tickets. Ya que muchos usan a tres copias de esta carta. Y la otra. Ahora que ya tienen más opciones para agarrar. Sería la Formación de Fuego Tenky. Ya que te sirve para todos los decks que tenga tipos Guerreros Bestia. Es un muy buen buscador. Es una muy buena carta para tener. Si ahorita te sirve, perfecto. De todas maneras te va a servir bien para un futuro. Entonces por eso creo que esta sería de las mejorcitas hoy en día para agarrar con el ticket. Y ahora sí nos vamos a las cartas de Monstruos. Ah, se me va a mencionar. También pueden agarrar cosas que sean de estructuras. Pero únicamente si ustedes son Free to Play. Si no son Free to Play, compran las estructuras. Es mucho mejor. Entonces tienes la opción Fusiones de Red Ice, Fusión de Neos. Tienen también las opciones de los Caballeros para los Gaias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, aquí como número uno yo creo que voy a poner a la araña. Desgraciadamente esta viene en una caja muy buena para los Exceed. Entonces incluso te diría, no, pues mejor compra la caja para que te saques una copia de Cucaracha, una copia de Rebotador, una copia de esta e incluso una copia de este. Y bueno, entonces el ticket más bien iría si quieres una segunda copia de alguno de ellos. La primera copia sí te recomiendo abrir la caja y a la segunda copia. Si dices, ah, quiero armarme este deck y si usa muchos niveles 4, perfecto, puedes sacarte una segunda araña. O muchos niveles 6, sacas un segundo Rebotador si es que sientes que lo necesitas. Luego nos vamos a mi segunda opción que sería el Lobo Terrible de Diamantes. Este, ya que la caja no es tan buena, digo, sí tiene de Exceed decentes, pero la verdad es que ninguno ha visto uso. El único que ha visto uso es el Lobo, incluso hoy en día como otra opción de nivel 4, ya que la mayoría prefiere la araña. Es muy bueno, se sacrifica a sí mismo, destruyes otra carta en el campo. O si tienes más guerreros bestias o bestia, puedes sacrificar al otro y destruir otra carta. Y luego lo único que podría agregar sería a Adreus. Igual viene en una caja que no se está usando mucho, al menos quieras armarte deck de agua. Pero desgraciadamente, ahorita no existe un deck que sea nivel 5 como para que lo veamos mucho. Por eso es que muchos van a decir, no, pues este güey todavía no. Entonces, si quieren algo como esto, mejor espérense del ticket. Y bueno, ya a partir de ahí, ya son más para decks específicos. Como por ejemplo, podremos agregar Syncros de los Resonadores. O también el Sabio de Ojos Azules para el deck de Blue Eyes, que a muchos les gusta. Y antes también recomendábamos mucho... Ah, también tienen esto para los Resonadores, por cierto. También recomendábamos mucho la Adivinadora Todo, ya que era muy bueno en decks de las aulas de conjuros. Igual, ya hoy en día no se está usando, por eso es que ya baja su nivel. Pero sí, esas son, yo creo que las mejores recomendaciones. Díganme ustedes en los comentarios qué es lo que van a agarrar. Por mi parte, eso será todo. Muchísimas gracias por ver este video. Recuerden dejarle like si les gustó. También no olviden suscribirse al canal sin un hecho. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Chau.